Según el funcionario encargado del Espacio Público de la Administración Municipal, esta situación ha venido en aumento por el éxodo de ciudadanos del vecino país y que se asientan en la capital santandereana por las ventajas económicas y sociales que ofrece la ciudad. Sí, desafortunadamente en estos momentos estamos siendo invadidos de alguna manera de señores de Venezuela y del sector de Cúcuta que están haciendo presencia en ventas ambulantes en la ciudad. Toca iniciar un trabajo conjunto con Migración Colombia para que ellos que son los encargados del manejo de este personal actúen y deporten a estas personas que no tienen los permisos para estar en la ciudad. Otro de los problemas que genera preocupación es el grado de intolerancia y agresividad que se presenta frente a los operativos y controles de recuperación del espacio público y que provocó un episodio que desencadenó en un enfrentamiento físico y verbal. La Administración Municipal ha brindado a los vendedores oportunidades de reubicación para que no estén indebidamente en el espacio público. Lamentablemente estas personas no han querido aceptar la reubicación de la Administración Municipal y seguimos dando cumplimiento al Decreto 179. Lamentablemente estas personas no han querido aceptar la reubicación de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad.